Estás escuchando Radio Grito WGDL 1200 AM Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. A continuación, el programa Palabras de Salvación de la Iglesia Presbiteriana de Lares. Estás muy cerca. Me dice que me ama cuando escucho llover. Me dice que me ama con un atardecer. Lo dice sin palabras, con las olas del mar. Lo dice en la mañana, con mi respirar. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención. Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me ama cuando veo la cruz, sus manos extendidas, así tan grande es su amor. Lo dice en las heridas, en sus manos y pies, me dice que me ama una y otra vez. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar, me dice que me busca cuando salgo y a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención, y quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar, me dice que me busca cuando salgo y a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención, y quiere conquistarme y alegrar. Mi corazón. Muy buenos días. Que la paz de Cristo en esta mañana llene nuestros corazones. Que su presencia se haga sentir a través de nuestra tierra amada hoy. Un día muy especial. A cada padre y a cada hombre que ejerce su rol paternal con amor, esmero y dedicación. Muchas, muchas felicidades en este su día, de parte de los hermanos y hermanas de la iglesia presbiteriana en la Ares Pueblo. La que está ubicada en la calle Pedro Alviso, número 83. Allí al lado de la escuela Mariano Reyes, para amar al Señor y adorarle con todo nuestro corazón, y para servir a nuestro prójimo y a la comunidad. Un saludo de parte de esta servidora, la pastora Evelyn Torres Ramírez, y que hoy sea un día de paz, un día tranquilo, un día donde se pueda disfrutar de felicidad, de momentos de afecto. Que el Señor reine con poder en este día, sobre nuestra tierra, y nos ayude a pasar días buenos y tranquilos. También queremos saludar por este medio a los hermanos y hermanas de la iglesia presbiteriana en Palmar Llano, del Ares también. Nosotros compartimos este espacio semana tras semana, y saludamos y le deseamos felicidades a los padres allí presentes y a su pastor Neftarí Barreto, al igual que a cada padre y a cada hombre que ejerce rol paternal de nuestra comunidad de fe, la iglesia presbiteriana en la Ares. Le invito a tener una palabra de oración para leer en la Biblia y reflexionar por breves momentos en la palabra de Dios. Dios y Padre, tú te presentas, te revelas, te muestras a la humanidad como un padre amoroso y también como una madre amorosa. Tú que eres espíritu, con tu testimonio nos enseñas, nos enseñas a amar, nos enseñas lo que es entrega, nos enseñas lo que es el desprendimiento. Y en este día te alabamos y te bendecimos y glorificamos tu nombre y afirmamos que tú eres bueno, que tu presencia en medio nuestro nos hace bien, que tu perdón, tu misericordia y tu gracia son una realidad en nuestras vidas y afirmamos que tú eres nuestra razón de vivir. Bendice en esta mañana a este pueblo que a través de las ondas radiales nos unimos a adorarte, a orar, a escuchar tu palabra y nos convertimos en una iglesia, en una comunidad de fe desde la distancia. A cada uno y a cada una, Señor, regálale un día tranquilo y bueno y permite, Señor, que tu palabra en este día cumpla el propósito para el cual tú la envías, Señor, que nos dé un consejo que nos ayude a vivir cada día vidas entregadas y consagradas a ti. Gracias, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén y Amén. Si tú tienes una Biblia contigo y quieres leer en esta mañana, seleccioné una lectura bíblica que nos habla también de un padre y es la lectura que aparece en Mateo capítulo 1, los versos del 18 al 25, Mateo capítulo 1, los versos del 18 al 25, y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El origen de Jesucristo fue así. María, su madre, estaba comprometida para casarse con José, pero antes que vivieran juntos, se encontró en cinta por el poder del Espíritu Santo. José, su marido, que era un hombre justo y no quería denunciar públicamente a María, decidió separarse de ella en secreto. Ya había pensado hacerlo así. José, cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, descendiente de David, no tengas miedo de tomar a María por esposa, porque su hijo lo ha concebido por el poder del Espíritu Santo. María tendrá un hijo, y tú le pondrás por nombre de Jesús. Se llamará así porque salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen quedará en cinta y tendrá un hijo al que pondrán por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y tomó a María por esposa. Y sin haber tenido relaciones conyugales, ella dio a luz a su hijo, al que José puso por nombre Jesús. Nuevamente, buenos días para todos y todas. En esta mañana del Señor, donde además de como hacemos cada domingo, celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hoy, a través de nuestra tierra, se le rinde un muy buen merecido homenaje a todas aquellas figuras paternales que ejercen su rol con responsabilidad y esmero. Le rendimos homenaje a quienes ejercen la paternidad, aunque tenemos que confesar que el Día de los Padres no se celebra del mismo modo que el de las Madres. Las tiendas no tienen tanta fila, los regalos son distintos, lo que se gasta en el regalo a veces no es igual. Y a veces que pensamos que el Día de los Padres queda opacado por el de las Madres. En esta mañana, les invito a reflexionar por unos momentos, por un padre, en la vida de un hombre, que también como que quedó opacado por el lugar tan prominente ofrecido a su esposa, lo cual a muchos hombres no les gusta. Y en estos días que hemos visto tantos casos de violencia doméstica, hemos visto, ¿verdad?, que el manejo de emociones en las figuras de varón a veces no es el mejor. Vamos a hablar de un papá que eso a él no le molestó, por lo menos por lo que la palabra nos enseña. Les invito a reflexionar en la vida de José, el padre adoptivo de Jesús. A veces se nos olvida reflexionar en el hecho que del mismo modo en que Dios escogió a María para ser la madre de su hijo, asimismo en su gran providencia, Dios también escoge a José. Fue escogido por Dios para ser el padre terrenal de Jesús. protegerlo, cuidarlo, criarlo, hasta que él llegara a ser un hombre que se pudiera valer por él mismo. Los dos, María y José, fueron seleccionados para el oficio de ser los padres de nuestro Señor. El Señor hizo un cernimiento para escoger a la madre de su amado y unigénito hijo. Algo así como tú y yo pensamos, hablamos, conversamos y le damos pensamientos a quienes van a ser los padrinos de nuestros hijos. Algo así. Buscó por toda Palestina. Encontró una joven que el Evangelio nos dice que estaba comprometida en matrimonio. Que era una muchacha temerosa de Dios y muy sensible a la voz del Espíritu Santo. Y a la misma vez, escogió un hombre joven. Un hombre muy especial para criarlo y ser su padre terrenal. Ambos fueron escogidos como pareja. A través de su palabra, Dios claramente nos muestra que el rol de ser un padre es muy importante. Aunque la cultura y la sociedad a veces nos hicieran creer lo contrario. Una buena figura paternal hace falta. Hace falta. Fue verdad que Jesús fue conseguido por el poder del Espíritu Santo. El mismo ángel se lo dijo a José en la lectura que acabamos de leer. Un acto milagroso. Pero como todo y con eso, hacía falta esa figura paternal para ayudar a criar a Jesús durante su niñez y juventud. Eso no quiere decir que si tú no tienes una figura paternal, debes desesperarte. Porque por eso mismo, Dios mismo se nos revela como un padre amoroso. El Salmo 27 nos recuerda que aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, el Señor se hará cargo de mí. Pero es un patrón normal en nuestras culturas, en nuestra sociedad, desde los comienzos de la Biblia, del pueblo de Israel, que los niños y las niñas necesitan un padre y necesitan una madre. Y donde no lo hay, Dios se encarga de proveer, ¿verdad? Pero para los varones, ese rol paternal es bien, 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 bien importante. Y para aquellas mujeres que han tenido que hacer rol de padre y de madre, el Señor las ve, está con ustedes y también les da fuerza para seguir hacia adelante. José fue seleccionado y fue seleccionado por unas cualidades. No es mucho lo que la Biblia nos dice acerca de José, pero por lo poco que hemos leído, nos damos cuenta que José era un hombre amoroso. Fue amoroso hacia María, él no entendía, él solo sabía que María estaba embarazada. Ella le decía que había sido embarazada por el Espíritu Santo, pero nos damos cuenta que él no entendió eso al principio. Y él, estando comprometido, estando todas las cosas listas para ese matrimonio, ve que ella está embarazada. Y en aquella época la penalidad por un acto así era la muerte por apredenamiento. Se supone que María fuera lapidada, pero el mismo texto nos dice que José era un hombre justo y no quería denunciar públicamente a María, la amaba. Y decidió que la forma más compasiva de bregar con esa situación era yéndose a él y que quedara a él como un rufián, como una persona que no había esperado según las costumbres de su época. Porque él amaba. Antes de que el ángel le hablara a José, ya él había tomado la decisión de no denunciarla públicamente. Era un hombre bondadoso, era un hombre amoroso. Y de la misma manera que amó a María, amó a Jesús. El ángel le explicó, no, tú la puedes tomar, no tengas miedo. Ella te está diciendo la verdad. Este ser es el Mesías esperado. Tú, tú, a ti te va a tocar, a ti te va a tocar ser su padre terrenal. Cuando nazca, el nombre que le vas a poner es Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús y José no quedaban nada de sangre. En ningún momento vemos que nada nos da a entender que hubo resentimiento, indiferencia o falta de amor. Jesús y José eran padre e hijo. Jesús lo cuidó, veló por él, lo protegió y él enseñó su propio oficio. Jesús también era un carpintero, porque José era un carpintero. Más adelante, cuando Jesús creció y comenzó en su ministerio, fue rechazado por tantas y tantas personas. Fue burlado, humillado, maltratado y personas malvadas terminaron quitándole la vida. Pero José no. José lo amó y lo recibió. Hoy, en nuestros días, vemos que hay todavía en el 2023, personas que quieren abdicar al rol de criar a sus hijos, inclusive hasta les hacen daño. Primera de Timoteo 5, 8, recuerda, pues quien no se preocupa de los suyos y sobre todo de los de su propia familia, ha negado la fe y es peor que los que no creen. José nos enseña a ser amorosos. José también fue un hombre devoto que obedeció a Dios. Siguió la dirección divina. Siguió los planes de Dios. Obedeció al 100% lo que se dijo. No siguió su propio plan de vida. Siguió el plan que Dios había trazado para María, para él y para Jesús. Sumamente obediente. Llegó un punto en que la vida del bebé corría peligro. Y Dios le dijo, vete y coge ese muchacho y a su madre y váyase en Egipto, porque procuran la muerte del bebé. No nos dice nada. Solamente que José inmediatamente cerró el taller, recogió a su esposa y a su hijo y se fueron. Estando allá en Egipto, que no sabemos por cuánto tiempo fue, seguramente ya él habiéndose establecido como un carpintero. Y tal vez ganándose su vida de lo más bien, recibió otra vez una instrucción. Los que procuraban la muerte del niño ya no están. Vete y vuelve otra vez para Israel. Y dice la palabra que obedeció y recogió a su hijo y se fue. José sabía obedecer, porque era un hombre devoto y un hombre de fe. Hay que tener fe para recoger lo que uno tiene e irse a vivir a una tierra extraña, sin planificación y sin proyecto. Solamente porque Dios te diga que lo haga. Y José lo hizo. José nos demuestra que la fe, Dios la ve y la recompensa. Madre y padre, abuela, abuelo, padrino, tío, tía que me escucha en esta mañana. Criemos a nuestra familia en un ambiente de fe, de fe, de amor a nuestro Dios. José, como era un hombre de fe, aprendió a depender de Dios. José sabía lo que él tenía que hacer. José fue un ejemplo para su familia. Cuando el bebé no tenía más que unos días de nacido, fue al templo y llevó a María, según eran las costumbres de su época, a cumplir con los rituales de la fe judía. Los llevó a circuncidar. Cada vez que había una fiesta de la que ellos tenían que celebrar, José iba. Por eso en Lucas nos dice que cuando Jesús tenía 12 años, José y María los llevaron allá a celebrar una de las fiestas de la Pascua. Y cuando lo llevaron allá, se quedó tan envuelto con las enseñanzas de los líderes religiosos y de los maestros de la ley, que se le perdió. Y a los tres días lo encontraron hablando y aprendiendo acerca de su fe. José era consecuente y tenía ya de disciplina ir a la casa de Dios. Llevar a su hijo a aprender acerca de la fe. Nuestros hijos, nuestras hijas nos están mirando y están viendo cuál es el ejemplo que le estamos dando. José, amoroso, devoto, un hombre de obediencia, un hombre de fe, era un hombre sabio. José era un hombre sabio. Pero, como les dije al principio, no se sabe mucho acerca de la vida de José. No es mucho lo que nos dicen los evangelios. Y da a entender que parece ser que la vida de José no fue una vida larga. Luego de la niñez y la adolescencia de Jesús, no se dice nada más acerca de él. Y cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, él le encargó el cuidado de su madre al discípulo Juan. Así que parece ser que José no vivió una vida larga. Pero, amados y amadas, aparentemente lo que le tocó de vida lo utilizó de una manera honorable, de una manera sabia, de una manera ejemplar. Proveyó para su familia, les enseñó cómo era el trabajo con el cual ellos iban a vivir de ahí en adelante. Fue un ejemplo. Los crió en el cuidado y en la enseñanza del Señor. También nos dicen los evangelios que José tuvo más hijos. Y esos hijos y esas hijas, por lo menos dos de ellos, Santiago y Judas, fueron líderes en la iglesia de Jerusalén. Crió a sus hijos en el temor de Dios y dejó un legado para su vida. Para que no se nos olvide que ninguno de nosotros, padres, madres, abuelos que estamos aquí escuchando en esta mañana, a nosotros no se nos puede olvidar que no sabemos los días que vamos a vivir. No sabemos cuánto nos queda de vida porque eso solo Dios lo sabe. La pregunta sería, ¿estamos redimiendo el tiempo como José lo hizo? ¿Estamos alentando a nuestra familia, enseñando, dando ejemplos de valores, aprovechando cada oportunidad para enseñarle algo? ¿Estamos proveyendo para todas sus necesidades, tanto las físicas como las emocionales y las espirituales? ¿Estamos proveyendo? ¿Le estamos enseñando a amar la tierra, a cuidar, a proteger, a cuidar de sus hermanos, a velar por sus madres? ¿Le estamos enseñando que Dios es bueno y que nos conviene buscar de su presencia y caminar en la fe? La vida de José nos inspira, al igual que la vida de María, obviamente. Feliz día de los padres. No se nos olvide que Dios también escogió un padre terrenal para su hijo. Y a ti te ha escogido, a ti te ha escogido con un propósito en esta tierra. Aprovecha los días en amor, en esperanza y con fe. Que la paz de Cristo sea contigo y con los tuyos. Y bendito Dios y Padre de la vida, cuántas gracias te damos, Señor, por ser nuestro padre y nuestra madre. Gracias, Señor, porque tal vez en esta vida los ejemplos terrenales que han estado a nuestro lado, al ser humano, finito, no han ejercido de la manera más correcta esos roles en la vida. Y en esta mañana, Señor, te pedimos que nuestros corazones se llenen de perdón, se llenen de disculpas, se llenen de misericordia, se llenen de compasión. Y que podamos vivir agradecidos, Señor, por todo lo bueno que ellos nos dieron y nos enseñaron. Y entendiendo que lo que falta, tú, Señor, a través de nuestras vidas lo has suplido, Señor. Tú nunca te vas, tú siempre estás. Caminas a nuestro lado, aún en los valles de sombra de muerte, con todas las dificultades. Prometiste que aunque este mundo está lleno de aflicciones, como tú has vencido al mundo, también venceremos y venceremos y seguiremos hacia adelante en tu nombre. En este día, Señor, te pedimos una bendición espectacular para cada figura paternal que nos escucha en este día. Que les dejo un día lleno, lleno de paz. Que puedan sentir, aunque sea a la distancia, el amor y el afecto de su familia. Señor, te pedimos en este día, por cada hijo y cada hija. Tú nos conoces, Señor. Y conoces cómo han sido nuestras relaciones paternales. Te pedimos, Señor, que tú sanes, que tú quites las raíces de amargura. Que tú restaures, que tú levantes. Y que tú, Señor, llenes cualquier vacío que haya en la vida de aquel y de aquella que le ha faltado ese rol. Gracias, Señor, por cada mujer que ha tenido que hacer el rol de papá y mamá. Por cada abuelo y cada abuela que ha criado con ternura. Por cada padrastro amoroso, Señor. Por todas esas figuras, te damos gracias. Por las que están contigo, Señor. Y por los que todavía están aquí en la tierra. En esta hora también te pido, Señor. Que tú mires las peticiones de tu pueblo. Que visites. Que visites, Señor. A cada hombre, a cada mujer. A cada niña, a cada niño. Que ahora en este momento tiene una petición delante de ti. Que tú, Señor, les restaures. Que tú te glorifiques, Señor. Y mire, Señor, dónde está la necesidad. Sea de salud física. Sea, Señor, de salud espiritual. Sea de acompañamiento. Y sobre todo, sea de salvación. Que tu Padre Celestial, hoy sea el día de salvación. Te reveles estos corazones, Señor. Como el que sana. Salva. Restaura. Limpia. Y das nuevas posibilidades y razón de vivir. Glorifícate en este día y siempre, Señor. Gracias, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. Felicidades. A los hermanos y hermanas de la iglesia en la Ares. Nos vemos ahorita a las diez. Para adorar al Señor. Y para rendir un sencillo homenaje a los papás. Dios les cuide. Y nos veremos en la próxima. Amén. Gracias en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito. WGDL 1200 AM. Pilares. W227DR 93.3 FM. Aguadilla. Y WZET 92.1 FM. HD4. Mayagüez. Radio Grito. El medio que te lleva.